y se viene mesa de diálogo de lujo ya llegó la escritora y titular del instituto sonorense de cultura la querida beatriz aldaco a quien saludo con mucho gusto cómo estás de atriz buenas noches me escucha de atriz bueno creo que no me escuché beatriz aldaco bueno saludo a la doctora leticia calderón chelius experta en asuntos migratorios e investigadora del instituto mora doctora a ver si usted si me escucha buenas noches no te escucho perfecto vicente y veo perfecto a beatriz también un saludo y aquí ando encantada de verte como siempre gracias beatriz ahora si me escuchas buenas noches siempre te escucho lo que pasa es que mi voz a veces no se oye por allá no llega aquellos lugares buenas tardes a los dos que gusto verlos gracias gracias por entrarle a esta mesa de diálogo y también saludo al doctor ángel valderas puga especialista en petróleo y energía mi querido doctor te mando un abrazo hasta querétaro saludos vicente un abrazo cordial a nuestra querida beatriz hasta el norte de méxico sonora que debe de hacer mucho frío y por supuesto a la doctora leticia a la ciudad de méxico ya andamos por aquí regresando de una plática muy interesante que acabo de dar sobre las obras de infraestructura de la 4t pero ya estamos listos hablemos de todo un poco cuau temo cárdenas se deslinda de este nuevo colectivo por méxico esta organización con presencia de la bastida de patricia mercado de josé narro robles de personajes del pasado o personajes damnificados de la 4t el ingeniero cuau temo cárdenas hoy pues creo que le informaron o estaba viendo la mañanera cuando el presidente andrés manuel lópez obrador le metió tremendo raspón como ven este caso de cuau temo cárdenas su deslinde de esta organización que aglutina como ya ha ocurrido en otras ocasiones a los mismos de los mismos de los mismos como los buquis pero sin marco antonio solís los mismos doctora leticia calderón chelius cómo ves esta situación te pasas vicente con el símil pero bueno está bueno oye mira pues empezó terminando no esta propuesta porque es obvio que el el deslinde de hoy del ingeniero pues es muy fuerte es realmente un golpe contundente porque al final de cuentas lo que significa es que alguien mintió alguien puso su nombre alguien no lo consultó de último momento y también obviamente del otro lado bueno que mala onda que no mantienen informado al ingeniero en todo caso que podría haber dicho él bueno por favor no me pongan en esa lista o reitero no lo que él quiera pero sí me parece como que de suma gravedad el nivel de información tan tergiversado porque al final de cuentas si lo han puesto en todo incluido el documento que ya circuló desde ayer como el principal o sea el que está hasta arriba obvio por lo que él significa por su postura digamos frente a la historia mexicana entonces si se me hace como muy mala onda pero al mismo tiempo digo con él y de él incluso por no haberse enterado digo dado que está él diciendo que no no que 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 desde hace tiempo no es que participaba entonces hay un uso muy deliberado para jalar con esto incluso esta supuesta pluralidad en términos de la foto que ha circulado vicente la bastida con narro y el ingeniero cárdenas entonces no es una cosa casual no es una cosa que nada más se le chispoteó es fue intencional al mismo tiempo insisto que bueno no hubo nadie del otro lado que hubiera preguntado al ingeniero o que él se hubiera dado cuenta o no sabemos qué tanto realmente está al día en los temas y está siguiendo las cosas bueno pues no también por su su momento de vida que a lo mejor pues está en otras y me encantaba la vida por supuesto pero es muy abusivo haber hecho eso y se lo sería con cualquiera ahora dicho eso pues reitero me parece que es un golpe muy fuerte a la credibilidad de algo que se presenta con una novedad que no tiene yo me leí el documento y si te voy a decir una cosa dice dice algunas propuestas y posturas que nadie puede estar en contra queremos más seguridad queremos que el país crezca que bueno y cuál es la novedad porque aquí el asunto de proyecto del país no tiene que ver con los ideales en términos generales es el cómo y para qué incluso vicente te voy a decir por ejemplo no que el producto interno bruto pero gran discusión en términos incluso de modelo económico tiene que ver con el producto interno bruto si no está digamos utilizado y además no sirve para bajar la desigualdad tan fuerte que hay en un país como el nuestro bueno pues entonces puedes tener un producto interno bruto increíble como ha ocurrido con méxico que ha tenido momentos de gran despunte económico pero una desigualdad que tiene a la mitad de la población en una situación de pobreza entonces me entiende son cuestiones donde va más allá de ideales de propuestas generales no si no dígame cómo y para qué cuál es el objetivo de crecer hacia dónde con qué sentido entonces creo que es este un inicio que empieza a terminar no me quiero ni aprender el nombre del grupo porque mira ya no me aprendí a los de los del grupo 21 ya no me acuerdo este que surgió hace unos dos o tres años y de ahí los que han ido surgiendo que algunos incluyen la palabra méxico otros no pero mejor ni me lo aprendo porque a lo mejor no avanza demasiado eso es lo que te diría vicente a ver voy a decirlo con un alto grado me voy a vicentar pues hasta escatológico perdonen ustedes pero si al presidente le dicen el que los de los de los cacas con que los imaginemos como los cacas con eso con eso nos basta doctora leticia calderón chelius porque son la misma caca pero revolcada perdón déjeme ir con beatriz aldaco porque hoy el presidente andrés manuel lópez obrador a planteamiento de la querida nancy flores corresponsal de la revista contra línea dijo que usaron en el sexenio de calderón la tragedia de la guardería abc la muerte de 49 niños y niñas con propósitos electorales y creo que desnuda nuevamente el caso sonora beatriz como un caso emblemático de la hipocresía no porque un partido acusaba a otro el pan acusaba al pri el pri acusaba al pan y ahora andan de la mano muy amiguis no pues por eso dice el presidente que la piedra angular la base del conservadurismo es la hipocresía y hoy te puedo asegurar que ni al pri ni al pan le conviene hablar de lo que hoy expuso la querida nancy flores estos miles de millones de pesos de uso discrecional que nunca llegaron a los padres a los familiares de los niños muertos y de los niños lastimados en el incendio de la guardería abc mi querida beatriz aldaco bueno esto de la de la de las alianzas o de la alianza reciente del pi con el pan y con incluso con el prd que surgió como una importante oposición que dio un giro realmente a la política en méxico pues tampoco nos debe de extrañar ya se ha convertido en un modo vivendi de la política mexicana en cuanto a los partidos de oposición que finalmente terminaron por por asegurarnos y por convencerse a sí mismos de que son parte de lo mismo el terrible caso de la de la guardería abc que evidentemente inicia como en una etapa de preelectoral cuando se acusa de que fue incendiar tensionalmente o no una bodega en la que estaba que estaba a un lado de donde estaban guardados ahí sí que guardados los niños este de un término terrible porque una 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 un lugar donde están niños no debe ser una guardería debe ser una estancia un lugar para estar en condiciones óptimas y y y vemos como a lo largo de los años estos que comienzan en este peculiar y trágico incidente yo creo que el más terrible que ha habido en méxico en cuanto a muerte de de niños de inocentes por culpa de las triquiñuelas y la corrupción del sistema político mexicano pues creo que debemos cuestionarnos entonces hasta qué punto la privatización de los servicios públicos no nada más en este caso ese es el más grave pero en otros muchos casos ha cobrado cobrado vida no nada más una cuestión política de decisiones que se toman en la cúpula del poder y que hasta ahí llega y sólo sólo impacta la parte económica y política sino las mismas vidas humanas y vemos que que lo que lo que hoy hoy sobre robledo explicó y lo que el presidente pues también expresó repitió y creo que nunca nuestra memoria deberá fallarnos en ese sentido porque el hecho de privatizar los servicios implica corrupción implica favoritismo implica sobre todo una un desentendimiento del estado de las condiciones de seguridad de las cuales el estado debe y siempre debe ser responsable y vemos bueno ahora lo mencionó el presidente este el caso de la guardería abc con tantos millones de pesos con tanta faramalla con tantos organismos que pasaran pasaban gobiernos y gobiernos sin dar solución es hasta hasta ahora que hay un real acercamiento de los de los de las autoridades con los padres y hay una cercanía y hay un reconocimiento lástima que seguimos lamentando todos los honorenses y todos los mexicanos que la justicia sea tan lenta y no podamos ver en donde deberían estar aquellos que que participaron porque como sabemos fue un consubernio de 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 corrupción y de de fallas en 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 acatar los reglamentos la reglamentación y la legislación tanto de gobierno federal como de gobierno estatal como de gobierno municipal creo que es que hasta el final de este sexenio por lo menos seguiremos escuchando y seguiremos viendo cómo es un caso triste y trágicamente emblemático de lo que significa algo que el presidente ataca y reprocha y reprueba todos los días que es la privatización de los servicios públicos públicos oye Vicente dígame no es que no más quería antes de que de que le sea la palabra al compañero que te quería comentar del caso de de patético caso de lo que tenemos rápidamente nada más de que al momento en que él explica unas horas después de que el presidente critica su alianza con esos personajes nefastos conservadores y lo tacha él de lo que es o en lo que se convirtió de conservador empieza a hablar de que él con ese proyecto está y lo dice lo dice este textualmente dice que él está por una política por propiciar una voluntad del diálogo para que la seguridad en este país sea mejor para que tengamos mejores condiciones de salud o sea comienza a hacer hace una declaración como si no hubiera pasado nada en cuatro años o sea es o se hace el ingeniero o ya la edad le perturba la razón y la el raciocinio y el análisis como si no hubiera pasado absolutamente nada en este sexenio de lo que él está buscando habla como como entonces si legítimamente hablaba en el 88 y en las otras dos candidaturas presidenciales que tuvo entonces anda perdidísimo el ingeniero o sea es lamentable es un caso verdaderamente patético muchos de nosotros creo yo lo respetamos la parte de lo que a él le corresponde en cuanto al cambio que hubo en méxico por su por su participación como 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 el gran primer candidato de la oposición en este país pero hasta ahí porque realmente es un caso digno de análisis este ya desde el punto de vista mental del desvarío de de la falta de consistencia de decir una cosa está con ellos o no está con ellos participa con ellos luego niega y dice que no entonces este pues yo me quedaría con eso no que es un caso realmente patético y ya que estás mencionando que no se ha dado cuenta lo que ha ocurrido en cuatro años creo que le haría bien escuchar las ponencias las conferencias del doctor ángel valderas puga precisamente vienes de ahí de hablar de las obras de la 4t doctor eh vicente eh tienes a un matemático y bueno pues aprovechenme mira eh me quedo un poco con lo que dijo la doctora leticia que habló de los brutos y hace ratito jaime hernández habló de raimundo riba palacio entonces ya se me juntaron los cables brutos y un poquito con lo que acaba de decir beatriz y un poquito lo que hemos discutido en sin censura de lo chafa que es la oposición en méxico muy brevemente mira que dijo raimundo riba palacio para defender a genaro garcía luna y que puso en cuestionamiento y que el presidente pasó en la mañanera el video tú sabrás mejor que yo quienes estaban yo no los ubiqué lo oí de refilón sarmiento riba palacio sarmiento ah bueno pues ahora sí que voy a decir que conjunto de brutos eh no el producto interno bruto pero de brutos entonces voy a hacer un ejercicio muy sencillo aquí lo tengo mira que es eh simplemente mira les puedo les puedo hasta exhibir que fue lo que hice no en vivo que fue lo que hice ayer y aquí lo tengo porque me gusta cocinar pero miren lo que hice querida Beatriz Leti Vicente fue esto miren aquí hay un paquete de billetes ajá con con todo y liga bueno pues me fui a mi cocina a mí me gusta cocinar y pese pese cien billetes billetes lógicamente no eran de cien dólares eh pese cien billetes en una báscula de cocina pues resulta ser que cien cien billetes con una liga pesan setenta y tres gramos setenta y tres gramos cien billetes de cien dólares cada uno que fue la tontería que dijo Raimundo riba palacio periodista profesional director de eje central tú te pensarías que guau es gente hiper preparada para no salir a decir estupideces en televisión abierta y luego todos juntos bueno diez mil dólares Vicente lo puedes probar pesan setenta y tres gramos por lo que un millón de dólares pesan siete kilos trescientos gramos pesa más mi mochila que yo me llevo a dar mis clases en la mañana que un millón de dólares veía nada más el grado extremo de estupidez no le aprendieron nada a la maestra Lupita en la primaria porque antes de salir a decir estas tonterías en televisión abierta haces lo que cualquier común mortal puede hacer miren pesen cincuenta billetes van a ser tres punto cinco más o menos tres punto seis gramos entonces para toda la gente que sigue sin censura nos ponemos de acuerdo un millón un millón de dólares con todo y ligas por cada fajo de este cien billetes es pesan siete punto tres kilos oye basta ir al mercado y te agarras una canasta le pones una sandía una papaya un melón ya eso es un millón de dólares bueno y me dio mucha risa mucha risa el humor del presidente cuando dice el sabiondo de sergio sarmiento al que entiendo porque le dicen sirviento hay hay una tonelada no tienen ni idea ni idea ni idea y luego dice no caben y miren pues también sin censura argumentamos y damos datos que hice yo ayer aquí miren cuentas de la maestra Lupita eh agarré el fajo de billetes un flexómetro altura alto y ancho buras operaciones de la primarias bueno pues háganlo resto de billetes alto de centímetros de semis weis en gol hino dis o enero иля, bueno, pues háganlo 100 billetes alto 2 centímetros compared to 6 centímetros y medio largo 15 centímetros y medio a bueno eso cuanto de en volumen poco menos de 200 ccm cubos y luego sale el sirjo el sergio sirviento sarmiento ¿No? A decir que eso no caben en una mochila chorizo de esas que se utilizan en los gimnasios. Pues miren, se mete en uno, en un navegador cualquiera, buscador, y le ponen maleta deportiva. Ya, yo me encontré una. Ya, estándar, chiquita, dimensiones, 34 centímetros por 50 centímetros por 22 centímetros. Volumen. A ver si está siguiendo esta transmisión, este, Riva Palacio, que yo creo que sí, o le convendría. Multiplicas Riva Palacio y te van a dar 37 mil centímetros cúbicos. ¿Cuánto recordamos que eran 10 mil dólares? 200 centímetros cúbicos. ¿Cuánto ocupan en volumen? Un millón de dólares. 20 mil centímetros cúbicos. ¿Cuánto quedamos que es la maleta chorizo? ¿Cuánto le cabe? 37 mil centímetros cúbicos. Resultado, 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 sirviento, Denise Merker y Raimundo Riva Palacio, en una maleta de gimnasio, caben prácticamente dos, dos millones de dólares. Regresamos, regresamos. ¿De qué se estaba hablando? De sobornos. ¿A quién? Al señor García Luna. ¿Cabe un millón de dólares en una maleta de gimnasio? Hasta dos. ¿Y cuánto pesan? Siete kilitos y medio. Menos de lo que carga un niño o una niña que lleva sus libros a la primaria. Bueno, lo tenía que decir, Vicente, porque exhibimos la estupidez. Cierro, porque tampoco me quiero aprovechar del micrófono, con respecto al ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas. Bueno, yo salí a las calles de la Ciudad de México en el fraude electoral de 1988 con Cuauhtémoc Cárdenas, víctima del fraude electoral. Que a la derecha y que los panistas, ¡ay, ay, Manuel Bartlett, ay, Bartlett, porque está en CFE y porque nos ha defendido de las transnacionales españolas depredadoras! A ver, que no marchen. Sí, Bartlett era el secretario de Gobernación, pero ¿quién hizo el fraude? Salinas de Gortari, del cual no dicen absolutamente nada. ¿Quién era el presidente de la República? Miguel de la Madrid. ¡Ay, ni modo que Miguel de la Madrid no supiera nada! Hoy su hijo anda de aspirante a ser candidato de la zona fifí del país y de eso no dice nada de Miguel de la Madrid. Y luego, ¿quiénes aceptaron la quema de boletas de esa elección? Que habrían demostrado que hubo fraude, Diego Fernández de Ceballos, P-A-N, del PAN, del PAN. Entonces, a mí me daría vergüenza, me cuidaría la bolsa, me cuidaría mi cartera. Si me tomo una foto con José Narro... ¡Ah! Ya me acordé, 400 hospitales abandonados. Muy bien por López Gatell. Ah, y ahorita que dijiste el nombre de Narro, Vicente, lo primero que me vino en mente fueron 400 hospitales abandonados. Porque ese señor no solamente fue rector de la UNAM, fue secretario de Salud en el régimen neoliberal y también quiso ser dirigente del PRI. Y el señor La Bastida, le tenemos que recordar el desvío de más de mil, mil millones de pesos de Pemex, dinero público, dinero de todas las mexicanas y los mexicanos, para su campaña electoral cuando quiso ser presidente de la República y perdió ante el chafa de Vicente Fox. Entonces, ¿qué nos vienen a decir Dante Delgado Útale? Pareciera ser que sería la nueva generación de opositores, las caras jóvenes de la oposición en México. Se ve que no tienen a nadie. Y es una lástima, es una lástima que un personaje como Cuauhtémoc Cárdenas dilapide todo el capital político que generó, toda la participación que él tuvo en la construcción de la democracia, cuando todavía no andaban ni Murayama ni Lorenzo Córdoba. Porque era el IFE, que era cómplice del fraude electoral, tal como lo fue en las elecciones de 2006 con el espurio Felipe Calderón, hoy escondido en España, y tal como fue el fraude con las tarjetas Monex, con Enrique Peña Nieto. Lástima, a mí no me gusta ver a Cárdenas juntarse con esos tipejos, pues porque si te juntas con esos tipejos se te pueden pegar las malas mañas. Yo creo que desgraciadamente el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas perdió el piso, y no ahorita, hace mucho tiempo. Y es una pena y es una lástima. Y ya que estamos hablando de personajes que pierden el piso, doctora, yo sé que tú eres la primera que tiene que salir corriendo. Es más, te doy a elegir para que cierres en esta ronda tu participación y puedas correr a tus compromisos. ¿Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama o Sandra Cuevas? Híjole, creo que puse difícil tu decisión, te la puse complicada, doctora, porque los dos temas están sabrosos. No, pues Lorenzo Córdoba, ¿cómo crees? Porque te voy a decir por qué, porque a mí me parece que en el caso de la alcaldesa, pues es algo que será de triste memoria en un tiempo, porque realmente no tiene ni la solidez ni la soltura como para que sea un personaje que trascienda y la están usando. Déjame decirte que me llama mucho la atención que se abre el juego con el tema de Lorenzo Córdoba y el señor Ciro Murayama también. Porque se dio una entrevista muy interesante de parte de los medios de comunicación de este país, públicos de comunicación, que le hicieron a la consejera Norma de la Cruz y que hace una espléndida exposición desde su perspectiva de un consejo del INE, la máxima autoridad, más diverso, más complejo, con una visión mucho más, digamos, amplia respecto a lo que se está debatiendo en este momento e incluso habla de ella, de no solo la necesidad de una reforma constitucional en términos de lo electoral, sino de una reforma profunda. Y es muy interesante la entrevista, yo les invito a verla, para oírla directamente, pero lo que me gusta, y lo traigo a colación, es que permite ver, no solamente, y más allá de si hay o no debate entre ellos, eso es cosa de que no lo sabemos, bueno, que salga una voz, ¿no?, con un poco lo que ella dice, con mesura, ella no le interesa echar o no grilla respecto a estos consejeros, pero sí es políticamente hablando, Vicente, un elemento que modifica el debate, modifica el debate, porque hasta este punto hemos escuchado a estas voces, una presentación de un libro que además se hizo en tiempos laborales de parte de estos consejeros, que obviamente alguien se los maquiló, que por cierto el libro, y también me permito decirlo, es un libro a modo de manual, muy, muy elemental, muy chafa, muy con esta narrativa de querer como descalificar de manera muy burda, ¿no?, casi, casi. ¿Cómo se identifica a un personaje autoritario? Y bueno, haz de cuenta que tiene una mañanera, ¿no?, casi, casi. O sea, es muy burdo, véanlo ustedes para que no crean que yo les miento, y si hubiera chance, pues lo desgloso, pero no es el punto. Entonces, a lo que voy es que creo que se abre, para bien, para bien, Vicente, el debate en términos de esta pluralidad que hay incluso al interior del INE, que nos permite oír más voces y nos saca del momento histérico, el momento de alarma, el momento de es un peligro para México, que quieren reciclar estos personajes, porque lo que están haciendo con este discurso, que incluso ayer reutilizó, me da mucha pena decirlo, digo, ya sabes cómo pienso yo, pero pues lo usó Carmen Aristegui, Vicente, ¿no?, esto de esta parte donde se quiere atentar contra la democracia, y la democracia es el INE, y entonces sin el INE, o sea, no, no, nadie está atentando contra el INE, el INE sigue siendo la institución que organiza las elecciones, pero el INE no es la democracia, la democracia somos nosotros, fíjate, y entonces resulta que justo esta construcción de narrativa en torno a, con estas reformas del Plan B, que ni siquiera es la reforma que se propuso, la reforma que sí tenía un contenido, pues en todo caso, más, como que tocaba más, iba a cosas más relevantes en términos del financiamiento, en términos incluso del número de diputados que podría o no haber, que eso tocaba, no solamente a lo órgano electoral. Entonces, todo esto para decir que creo que se abre un nuevo episodio, lo anuncio, creo que esto les pega en la narrativa, nos da elementos para poder verlo como ciudadanía, pero no solamente desde la perspectiva que reacciona, que critica, que analiza y que estamos dándole seguimiento, sino justamente con esa pluralidad que tiene que haber en el propio debate de ese órgano electoral. Entonces, lo dejo ahí para que ustedes lo vean, yo lo he circulado en mi cuenta de Twitter, que es arrobaletichelius, pero obviamente está en el portal del canal 14, y seguramente lo irán al mismo INE, supongo, dado que es una consejera de ellos, lo irá a difundir, eso se entendería, Vicente. Y dicho esto, pues, celebro, celebro que esto da un cambio incluido, y a propósito de lo que decían mis colegas, respecto a no solo la participación, o ya no participación del ingeniero Cárdenas en esta nueva iniciativa, pero también cómo no dura una narrativa que pretende tener una sola voz respecto a, por ejemplo, la oposición, o en este caso, el Consejo del INE, el Consejo Electoral del INE. Entonces, nos da, nos da elementos para discutir más profundo, e incluso al contrario, decir que no está bien de las propuestas que se están dando, y vamos avanzándole, porque yo creo que es una oportunidad que no debemos perder, Vicente. Y siempre agradecida contigo, como tú lo sabes. Gracias, doctora, que pases excelente noche, que la pases bonito, y te agradezco que hayas llegado a esta cita con la audiencia de Sin Censura. Un abrazo. Abrazo a mis colegas también, Vicente, por favor, les mando Beatriz, Ángel, un saludo grandote, y a ti, claro, un abrazote. Gracias, querida Leticia Calderón Chelius, la doctora Leticia Calderón Chelius, experta en asuntos migratorios, investigadora del Instituto Mora. Porque tú has sido víctima de machitos, de actos misóginos, de campañas misóginas en tu contra, dame tu opinión de esta Sandra Cuevas, que, entre otras cosas, es grabada provocando un... Se van a chingar a Claudia Sheinbaum, ¿no? ¿A quién nos vamos a chingar? O algo por el estilo. Grita, ¡Ah! ¿Que a quién le van a romper la madre? A Sheinbaum. ¿Eso no es un ataque en razón de género, por ejemplo? ¿Y qué piensas de este personaje? Porque ahora me acusa a mí, con la ayuda de las autoridades electorales de la Ciudad de México, de violencia política de género, mi querida Beatriz. Y yo digo, le voy a tener que preguntar esto a Beatriz Aldaco. Ella sí ha sido víctima de violencia política de género. Y creo que me puedes dar una opinión. Después también, háblanos de el exitazo que resultó el festival Alfonso Ortiz tirado. Tristemente, no pude llegar por darle cobertura al juicio de Genaro García Luna, pero arrieros somos y en el camino andamos y estoy enterado de todo. tuve ojos, oídos en Álamos Sonora, mi querido Álamos Sonora, hasta donde mando un abrazo a familiares y amigos, mi querida Beatriz. Muchas gracias, te extrañamos el festival. Mira, a mí me impacta mucho y me solidarizo y pues me identifico con los ataques que me identifico con la reacción y con los sentimientos y lo que debe estar ocurriendo con Claudia Ochemba ante esta embestida en contra suya que no se ve, por cierto, habiendo elementos también, porque yo creo que todos los políticos que tienen una trayectoria o la mayoría de ellos, no es el caso de Claudia, pero sí de otros, pueden tener entreveros desde donde se puede atacar la honestidad de sus personajes, pero con Claudia Ochemba, o sea, fíjate que el hecho de ser mujer provoca también de ser mujer en un puesto político en este caso, provoca también un morbo de parte no solo de los hombres, sino de muchas mujeres. Esta no regularidad, en la participación, no equidad, en la participación política por siglos genera reacciones en personas que no están lo suficientemente capacitadas para aprobar o para estar de acuerdo en que una mujer tome las riendas de un partido o de un gobierno o de un instituto como en mi caso, o de una secretaría o en el caso de las diputadas, por ejemplo. Pero bueno, hay cuestiones que no tienen que ver necesariamente con el género y hay que ser muy cuidadosos para no caer en utilizar el hecho de ser mujer para pretender que todas aquellas acusaciones hacia una mujer van a ser producto de la misoginia o del machismo. Ese tipo de situaciones, siempre lo he dicho, deben analizarse caso por caso, caso por caso. No se puede generalizar. Generalizar es ir en contra del feminismo. No todas las mujeres actuamos igual, no todas las mujeres por el hecho de ser mujeres son buenas y honestas, no todas las mujeres por el hecho de ser mujeres no van a ser capaces en el cargo. Es decir, tenemos que analizar caso por caso. El caso de Sandra Cuevas es un caso terrible, es un caso que avergüenza a pena a muchas mujeres que estamos intentando hacer las cosas de otra manera como creo que lo está haciendo Claudia Chamberlain. Me parece tan menor el personaje de Sandra Cuevas comparado con la trayectoria y con el empeño y con la fortaleza de Claudia Chamberlain para seguir adelante a pesar de todas las trabas que se le están poniendo y más que trabas, casi hacerla caer en la cárcel por delitos que tienen que ver con su supuesto mal desempeño, por ejemplo, en lo del metro y demás, cuando se está comprobando que esos accidentes no lo son ni son resultados de boicot y de acciones premeditadas, te pones a pensar que la guerra en la política es mucho más difícil para las mujeres porque, insisto, ni siquiera las mismas mujeres estamos unidas en este asunto. Ahora, yo he criticado muchas, yo por eso no digo no estoy en ningún grupo feminista pero sí soy feminista y sí comparto los principios del feminismo pero sí veo que hay mucha más allá del feminismo hay intereses todavía más poderosos que hacen que muchas mujeres que se dicen feministas sean feministas a discreción y defiendan o no defiendan o culpen a mujeres más por cuestiones de intereses políticos que por el hecho de ser mujeres. Lo de Sandra Cuevas es completamente patético y creo que no debería dejarse pasar todo lo que está haciendo no solo en contra de Claudia Sheinbaum sino todas las declaraciones que vemos todas las acciones pues sucias asquerosas que vemos que realiza que las niega no se contradice o sea realmente cuando leo yo estoy muy en contra de tachar a las personas de locas o de respeto mucho la salud mental pero creo que en el caso de personas como por no distinguir entre géneros como Lorenzo Córdoba como Lili Telles como Sandra Cuevas sí merecerían un diagnóstico un estudio psicológico psiquiátrico porque están haciendo muchísimo daño a la política mexicana y regresando al punto no es posible que se siga pensando que toda crítica a una mujer es porque es un asunto de misoginia en mi caso yo te puedo comprobar que hay de los dos tipos hay satanizaciones críticas denostaciones contra mi persona no por el hecho de ser mujer y otras que evidentemente son por el hecho de ser mujer por ejemplo las segundas tienen que ver con un afán de hacer sentir que soy de menor nivel que soy una doñita que me regrese a mi casa que soy una ceñito que no sé que tengo que aprender el tono en que se dirigen a una como enseñándole porque una no sabe porque es mujer y por el otro lado hay críticas que no lo son porque no tienen argumentos pero que no tienen que ver necesariamente con el hecho de que yo sea mujer sino que tienen que ver con el hecho de que apoye la cuarta transformación y que definitivamente como lo ha dicho el compañero Ángel somos blanco de toda esta oposición porque detestan odian que defendamos el proyecto de la 4T y que defendamos a Andrés Manuel López Obrador entonces son dos yo creo que lo que pasa con Sandra Cuevas y lo que te achaca a ti es completamente fuera del marco del machismo y fuera del marco de la misoginia es porque ella está actuando mal y hay argumentos que tú tienes para poder hacer una crítica y observaciones sobre su comportamiento mi querido Ángel para cerrar ayer la primera en el caso de Genaro García Luna en el juicio contra Genaro García Luna se hace mención por primera vez con nombre y apellido de un secretario de la defensa nacional que también recibía sobornos que también estaba trabajando dicen los testigos colaboradores de la fiscalía en el juicio contra Genaro García Luna al mismo nivel que el ex superpolicía de Felipe Calderón recibiendo dinero por protección hoy por primera por primera vez se vincula en este juicio contra Genaro García Luna el papel el papel de los periodistas ojalá que vengan también con nombres y apellidos se mencionó que un periodista ayudó a los hermanos Beltrán Leiva a correr la voz entre los colegas periodistas sobre el arresto del rey Zambada para que no lo fueran a cambiar antes de entregarlo a las autoridades y esto me parece muy relevante porque se empieza a despepitar se empieza a deshojar la margarita en torno a este círculo de no solamente de Genaro García Luna sino de Felipe Calderón ya están mencionados periodistas aún sin nombre y apellido pero ayer ya se mencionó a Galván Galván el que fuera secretario de la defensa nacional en tiempos de Calderón vamos a seguir en la siguiente mesa de diálogo con el tema pero quiero escuchar tu opinión para cerrar mi querido Ángel Valderas Pura bueno pues mira para cerrar e irnos a cenar los que tenemos posibilidad de cenar y que nos cocinamos ya ves que me gusta la cocina primero tengo que pedir disculpas Vicente porque mira estaba muerto de la risa viendo los comentarios del público de Sin Censura aguerrido y mira estoy muerto de la risa con el comentario de Lili Soot porque me dice pero pero quien es Valderas Puga con todo respeto porque quien ha estudiado es Lady Pelotas híjole si me tengo que disculpar Vicente se me pasó es que Sandra Cuevas ha estudiado en 10 diferentes países doctor sí y además tiene dos maestrías y tiene un doctorado entonces sí sí le pido disculpas a Sandra Cuevas porque la que la que ha estudiado es ella y Héctor Ortega dice que que Raimundo Rivapayaso a lo mejor estudió en la misma universidad que Sandra que Sandra Cuevas pero mira regresando a la parte seria Vicente porque yo me divierto en estos programas mira lo que señalas de periodistas y de la defensa a ver este es por un lado el silencio y por otro lado que no nos vengan con cuentos el comentario estúpido de Rivapalacio muestra la desesperación y el temor de una parte de periodistas de México de que salgan los nombres de sus patrones o que salgan los nombres de los que ellos fueron cómplices con su silencio cuando eran periodistas es ultra sabido que no nada más hay sobornos a a policías o a militares también hay sobornos a periodistas y y mira esta defensa que tratan de hacer por ejemplo descalificando argumentos la otra descalifican a los testigos porque son malandros a ver a ver existe internet periodistas profesionales de oposición en México les digo que existe internet y que está barato y que ustedes también si le echan ganas si se van a estudiar a uno de los diez países que estudió Sandra Cuevas también pueden aprender a usar internet a ver búsquenle hoy en la tarde Beatriz Vicente estaba viendo un documental de la docche vele la mocromafia que es la llegada de grandes cantidades de droga toneladas al puerto de Rotterdam el más importante de Europa y bueno pues en ese documental te das se da uno cuenta que los maxiprocesos que también así le llaman Italia a la mafia no la dragueta acaban de en Italia en enero en enero acaban de detener a Mateo Messina de Naro 30 años fugitivo jefe de la mafia porque lo detuvieron Vicente Beatriz pues porque hubo allá les llaman los arrepentidos que son malandros que saben en dónde están los otros malandros que saben quiénes son los jefes que saben cómo se opera pues ellos son los que tienen información pues claro que sí entonces tratan de descalificar esto cuando es una praxis que todos sabemos no de ahorita no como escriben aquí la gente que sigue de Genarco García Luna no es una praxis de ahorita la hemos visto desde Al Capone los arrepentidos colaboradores los mayores procesos contra delincuencia organizada pesada que se han hecho en Europa que se han hecho en los Estados Unidos siguen ese mismo esquema gente que se arrepiente y luego va y declara y ya para finalizar e irme a cenar escuchando sin censura por supuesto lo que dice la compañera Beatriz pues sí toda nuestra solidaridad mira yo soy profesor de facultades de ingeniería y puedo decir aunque se enojen mis alumnos ¿no? que de los y las estudiantes más cumplidos son mujeres y hoy yo tengo una enorme cantidad de exalumnas que orgullosamente puedo decir que son magníficas ingenieras yo tengo alumnas Vicente Beatriz que estudiaron ingeniería en México que no solamente pueden con una ingeniería que se han ido al extranjero que después y pasan los exámenes de admisión de posgrados en el extranjero en maestría en doctorado terminan su maestría tu doctorado se titulan de la maestría del doctorado y luego desgraciadamente se quedan a trabajar en el extranjero ¿por qué? porque son muy buenas y coincido con Beatriz en el caso de la política yo soy crítico soy duro yo puedo tratar a mis compañeras no como si fueran discapacitadas absolutamente no porque no lo son el trato debe ser igualitario pero efectivamente lo que señala Beatriz hay una descalificación muy misógina precisamente la violencia es por ser mujer ¿no? por ser mujer no porque eres el vester o Lady Pelotas o Carmen Aristegui o Denise te estoy criticando por ser mujer no yo no critiqué a Raimundo Rivapayazo por ser hombre lo critiqué porque la doctora Leticia Calderón habló del producto bruto y entonces me ligó a los brutos por eso hablé de eso pero lo que dice Beatriz yo creo que se va a superar yo toda mi solidaridad con la doctora Claudia Sheinbaum estuve en un evento aquí en Querétaro en la hacienda de Los Cues en el municipio de Huimilpan en cual nos dio una magnífica conferencia la doctora sobre el trabajo que se ha hecho en México y yo lo puedo decir abiertamente es mi candidata es a la que yo me gustaría ver en la boleta como candidata de Morena a la presidencia de la república ojo no por ser mujer no porque es una mujer preparada consecuente porque Claudia Sheinbaum es una compañera que viene desde muy atrás y porque en toda esa trayectoria yo y muchos la consideramos honesta repito no por ser mujer no no eso es misoginia toca mujer no 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 cualquier mujer es Claudia Sheinbaum y se ve muy mal Lady Pelotas diciendo que le va a partir la madre por favor la doctora Claudia tiene un doctorado en cuestiones ambientales es ingeniera es física o sea el nivel el nivel es otro o sea no 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 hay ni de qué manera yo creo que la participación de la mujer en la política mexicana va para arriba la tenemos que saludar y tenemos que apoyar todo este esfuerzo y hay muchas gobernadoras si la mayoría son de morena mídale y de siete gobernadoras cinco son de morena y yo recuerdo que el año pasado a mí cuando me entrevistaron pues yo señalé antes de las elecciones y siguiendo los tracking poll yo yo preví que que iba a ganar Laida Sanzores y lo dije mes con meses de anticipación que iba a ganar Laida Sanzores que iba a ganar Lorena Cuellar que iba a ganar Indira Vizcaíno que iba a ganar Marina del Pilar que iba a ganar Mara Lezama sí pero no por ser mujeres son compañeras que se ganaron una candidatura no porque el INE no porque el INE haya dicho ah toca mujer entonces ahora sí va mujer no son compañeras que le habían ganado las candidaturas incluso a los hombres y ahí incluyo a Evelyn Salgado ganó ganó la elección por ser mujer no por su capacidad por su congruencia por su trayectoria política entonces mi solidaridad para Beatriz sé que la derecha anda molesta sé que no les gusta ni la participación de las mujeres ni de los hombres ni de nadie de la comunidad LGBT ni la participación de mi gato que aquí está escuchando sin censura no les gusta la participación de nadie porque a diferencia de ellos nosotros argumentamos con datos con información y nos la ponen muy fácil Vicente en sin censura no tenemos que mentir como hacen ellos ellos sí tienen que quebrar la cabeza para mentir para inventar sus fake news para su narrativa tontita estúpida para andar reciclando rebaba ¿no? de aquí de allá y juntan y van al bote de la basura y sacan de la basura y sacan de la chistera y nos vienen a presentar a Francisco la bastida que los sinaloenses no me dejarán mentir los sinaloenses tuvieron de gobernador a Francisco la bastida y que no nos vengan a contar con cuentos que gobernó bien bueno mira ya hasta Alberto R.C. se aprendió el nombre de mi gato es el gato Titus efectivamente aquí anda aquí anda pues muy bien cerremos con tus redes sociales maestro Ángel Valderas en Twitter en Facebook y en YouTube y prometo que ya les voy a dar una limpieza a mis redes sociales este para actualizarlas ya empecé con una foto cambiando cosas de ese tipo un saludo muy cordial a Beatriz lástima que ya se nos fue la doctora Leticia Calderón pero me encantó esta mesa me encantó compartirla con dos mujeres ni modo yo te la aprendí Vicente también en Querétaro sabemos hablar así chingonas buena noche te mando un abrazo doctor Ángel Valderas Puga y Beatriz Aldaco querida amiga porque nos cerramos con algún comentario algún balance del festival Alfonso Ortiz Tirado y obviamente tus redes sociales claro que sí antes que nada pues si ya se va Ángel a cenar este que muy merecido lo tiene un abrazo a Leticia igual que se tuvo que ir un honor estar con los dos en esta mesa y por supuesto contigo Vicente bueno el festival cerró bastante bien con más de 700 artistas participaron en el festival en esta ocasión hubo más de 70 mil visitantes durante los nueve días una derrama económica de casi 50 millones de pesos saldo blanco en cuestiones de tan importantes como la seguridad y la protección civil la gente estaba muy contenta nos paraba en la calle para decirnos gracias por traernos esta fiesta del arte a Álamos el pabellón de los pueblos originarios muy muy visitado fueron casi 4 mil personas las que asistieron al pabellón si está funcionando esta política que viene de la federación que viene del presidente López Obrador del reconocimiento y respeto a los pueblos originarios porque la gente se está acercando más está más interesada en sus danzas en sus costumbres etcétera y como sé que viene otra mesa y no quiero robarles tiempo resumo de esta manera lo del festival estamos muy contentos y gracias a Sin Censura que todos los días estuvo mencionando en las noches de gala junto con otros patrocinadores en los micrófonos del Palacio Municipal de Álamos como agradeciendo su colaboración para el festival y pues me pueden encontrar en Facebook como Beatriz Aldaco y en Twitter como arroba aldacoe todavía no tengo Instagram a lo mejor no lo hago no sé y va a salir pronto un número nuevo de la revista Sentido Común que la buscan sentidocomunmx.com con el tema de humanismo ahí viene un artículo de una servidora que se llama humanismo mexicano y solidaridad muy bien pues felicidades Beatriz Aldaco te mando un abrazo saludos a Pablo saludos a los amigos saludos a todos por allá en Sonora y aquí nos vemos pronto en otra mesa de diálogo querida Beatriz claro que sí muchas gracias Vicente y un abrazote gracias gracias Beatriz Aldaco escritora y titular del Instituto Sonorense de Cultura amigos amigas regresamos en breve pero mientras seguimos hablando sin pelos en la lengua sin censura usted puede suscribirse a nuestros tres principales canales en YouTube sin censura media en donde tenemos más de un millón seiscientos mil suscriptores sin censura TV en donde tenemos más de un millón de suscriptores y en sin censura presenta en donde queremos llegar muy pronto a los cien mil suscriptores si usted ya está inscrito en sin censura media suscríbase en sin censura TV si ya está suscrito en sin censura TV y sin censura media suscríbase a sin censura presenta recuerde que es gratis no tiene que sacar un solo centavo de su bolsillo para apoyarnos dele click en la campanita para que los señores y señoras de YouTube envíen las notificaciones cuando estemos transmitiendo en vivo y en directo o estemos subiendo videos también nos puede seguir en Twitter en arroba guión bajo Vicente Serrano y hasta en Instagram ojo eh también estamos en Instagram son nuestras redes sociales y con el apoyo de ustedes seguimos creciendo porque con ustedes todo sin ustedes nada ¡Suscríbete al canal!